Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo, una nueva reacción musical a Dimas que tanto no nos gustan y nada, hoy vamos a reaccionar a la canción Jasmine, que me habéis recomendado un comentario no os preocupéis porque voy haciendo muchos vídeos, muchas reacciones de él y van a llegar todas las canciones que vosotros queréis, ¿vale? que yo os leo a todos, lo tengo apuntado y esta semana sé que me pedís mucho la de Otoño Tardío, también va a llegar, ¿vale? no os preocupéis, que me quedan muchas, muchas por descubrir así que ahora vamos a centrarnos en esta, a ver qué sorpresas nos trae esta canción y Dimas, que siempre nos sorprende no me enrollo más y... ¡dentro vídeo! ¡Guau! ¡Una flor de loto! ya promete, ¿eh? ya promete el vídeo, qué bonito ¡Es chino la canción! ¡Guau! ¿Qué es lo que me gusta? Bueno, bueno, ya viene el cambio. Ya sabéis que ni es más, nos sorprende. Cambia mucho durante la canción. No esperaba esto. Me encanta esta cultura. Es muy bonito. Wow. Grillo. Wow. Liriguaia. Liriguaia. Me encanta. Wow. Wow. Yeah. no ah 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 se corta enseguida no me ha dejado ahí con la miel en los labios quería más el vídeo se ha cortado enseguida al menos este que me he descargado madre mía es precioso no me esperaba algo así como siempre digo no me esperaba de verdad es que es que cada canción es un mundo cada canción es distinta en una te está rapeando en otra es como más épico no esa voz así que él pone súper bonita otra es como muy romántico más dulce el lírico es que súper versátil mete tantas clases de voces sabes es inhumano o sea este otro planeta es un ángel siempre os lo digo de verdad porque es que me deja en shock me deja sin palabras esta canción también te daba ganas de bailar me encanta esta cultura me encantan a ver no sé si es china en chino la canción por favor dejarme en comentarios dónde es esto no sé si tiene más tiempo este vídeo que los otros a los que he reaccionado que las otras canciones parecían más nuevas que esta la verdad esto no es concurso o sea no sé dónde es este escenario pero por favor habéis visto la flor me voy a poner aquí ya en el centro la flor de loto tan bonita con los colores que son mis colores preferidos el rosa el morado esa gama de colores que bonito por favor ese macho corto se macho corto quería más como siempre quería más más de más me encanta es alucinante como os digo siempre como mezcla todo como mezcla la parte lírica con muchos cambios durante la canción eso a mí me parece increíble bueno como siempre os digo que me deja en shock en la escenografía ya no sólo él su voz como interpreta es que este hombre se marca unos conciertos o unas galas o donde esté que es impresionante las bailarinas bailando impresionante no las luces todo o sea es que de verdad yo desconozco dónde es esto pero aquí y de verdad los conciertos no son así ya sabemos que no es dimas ojalá vengas pronto dimas por aquí hay mucha gente que te está pidiendo en comentarios que vengas a madrid al bernabéu yo no soy de madrid pero mientras que vengas a españa iría muchísima gente a verte y sería sería un detallazo la verdad estamos deseando verlo en concierto verlo en españa porque no y en todos los países yo sé que vosotros también lo queréis ver siempre y bueno lo que os estaba diciendo en concierto tiene que ser alucinante verlo porque es que aquí es que parece como una gala de eurovisión lo más cercano porque un concierto aquí no tiene todo esto o sea o una gala o algo es alucinante como preparan el decorado de las luces en la flor como han hecho eso la verdad es que increíble y parece que quería preguntaros una cosa a ver si vosotros lo sabéis en eurovisión kazajistán ha ido a eurovisión o no va a eurovisión por por elección propia quiero decir que no sé si participan en eurovisión o no porque os digo esto es porque sería alucinante que dimas saliera en eurovisión desde luego con todos mis respetos para todos los demás pero no tendríamos mucho que hacer los demás países aunque sabemos cómo funciona eurovisión y aunque sean cantantes impresionantes pues no siempre ganan pero es que es que esto así en eurovisión es ganar sí o sí cualquier canción de él es impresionante ya yo es que voto a kazajistán te lo digo lógicamente porque a nosotros mismos no nos podemos votar no a españa y es igual es que yo votaría a dimas segurísimo y tenía esa curiosidad no os lo pregunto nunca si sabéis si ha ido a eurovisión el o el país kazajistán porque también os digo que de kazajistán me están llegando mucha gente de allí que canta muy bien o sea impresionante ya sabemos que dimas es único en el mundo pero tengo curiosidad también por reaccionar a unos cantantes que me han dicho que son de allí también de kazajistán y yo no sé que les dan allí señores no sé si es que lo crearon a dimas en un molde y ese día se rompió el molde ya no hay otro igual como él no pudieron hacer otro igual o sea se rompió el molde se ha pasado la partida directamente cada vez que canta una canción es alucinante así que bueno ya sabéis que yo estoy muy contenta de teneros a todos aquí y de seguir creciendo en esta familia no olvidéis suscribiros por aquí y darle like que apoya mucho al canal y me ayuda a saber que os gusta este contenido y seguir haciéndolo estoy muy contenta de leeros a todos ya sabéis dejarlo en comentarios y bueno muchas gracias a todos por estar cuidaros mucho a ver si pronto salimos de todo esto que queda un largo camino de paciencia y espero que estéis todos muy bien nos vemos en un próximo vídeo bye